¿Qué pasa genios? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Traviesa lo Desconocido. Os mando un saludo desde mi rinconcito del cosmos. Hoy vamos a hablar de dos temas muy intrigantes relacionados con el espacio. En concreto vamos a ahondar en uno, ya que yo creo que es bastante increíble. Dentro intro y comenzamos. Atended a esto. ¿Sabíais que China está construyendo un potente telescopio espacial para lanzarlo al espacio inminentemente? Es decir, estamos hablando de que lo lanzarán en 2023. Claro, normalmente estamos atentos a otras noticias del Hubble, del James Webb. Y no prestamos demasiada atención a lo que está sucediendo en China. Pero sí, están construyendo un gran telescopio espacial para lanzarlo al espacio. Yo os digo, las cosas de China pasan mucho desapercibidas. Pasó muy desapercibido, por ejemplo, el rover de Marte. Porque, bueno, nos centramos principalmente en lo que está haciendo la NASA en Marte. Pero ojo, que también China tiene su rover en Marte. Así que debemos también de prestar atención a esto. Por cierto, hablando del rover chino de Marte, hace muy poquito se informó de que el rover chino descubrió que el agua de Marte estuvo presente mucho más tiempo del que se creía. Es decir, no desapareció hace tanto tiempo. Pero bueno, al margen del tema de Marte, lo que os quería comentar ahora es que China efectivamente va a lanzar un telescopio al espacio en el año 2023. Y además es un telescopio que no es pequeño, es un telescopio de 2 metros de diámetro, es casi tan grande como el Hubble. Pero ojo, lo van a lanzar con la tecnología de ahora, es decir, con tecnología de última generación. Esto, según han indicado, para brindar nuevos conocimientos sobre galaxias distantes y descubrir los misterios de la materia oscura y la energía oscura. El telescopio de la Estación Espacial China, o CSST, será un observatorio espacial óptico y ultravioleta que contará con una lente de 2 metros, lo que la hace casi comparable al increíble telescopio espacial Hubble. Pero ojo, porque será dotado con la más alta tecnología actual. Las fotos que promete ese telescopio del universo pueden ser las fotos de amplio campo más increíbles y nítidas que jamás se han tomado. Y sí, de esto nadie está hablando. Bueno, el telescopio lo van a llamar Xuntian, es un nombre que, bueno, en chino pues sería inspeccionador de cielos. Operará en la órbita en la que opere la Estación Espacial China, es decir, la Estación Espacial Tiangong. Lo que permitirá algo muy importante, y es que si el telescopio se avería, pues es que está montado en la Estación Espacial China. Entonces lo pueden reparar inmediatamente, es algo inmediato, no es como el James Webb, por ejemplo. Que por desgracia si se avería, adiós. Hay que estar atentos a todo esto, ya que podrían salir de ahí fotos y datos muy importantes. Pero bueno, ahora vamos con el tema central de hoy. Fijaos, el 15 de agosto de 1977, justo antes de medianoche, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido. Se cree que esta señal duró 72 segundos y se originó en la parte este de la constelación de Sagitario. Su intensidad era 30 veces mayor que el ruido de fondo. Unos días más tarde, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry Edman, descubrió la señal y puso WOW en el papel, ya que era la señal más increíble procedente del espacio exterior conocida. Pasaron más de 40 años y nadie pudo descifrar qué demonios es esa señal. Pero lo que sí se ha hecho recientemente es buscar su origen en la constelación de Sagitario. Hasta ahora no teníamos nada exacto sobre el origen de esa misteriosa señal. Pero un astrónomo aficionado llamado Alberto Caballero se propuso durante todos estos últimos años rastrear la señal hasta su origen. Y hasta que consiguió su origen, no paró. Alberto Caballero ha buscado datos recopilados por el Observatorio Espacial Gaia en la Agencia Espacial Europea para investigar de dónde podría provenir la señal. El origen de la señal es toda una sorpresa, porque es una estrella muy interesante, llamada 2+,19281982-2640123. Es una estrella igual que nuestro Sol, ubicada a 1.800 años luz de distancia en la constelación de Sagitario. Pero eso no es todo. Se cree que la estrella tiene una amplia zona habitable. Ahora los astrónomos indican que hay que buscar inmediatamente planetas en esa estrella, porque si se encuentran, va a ser algo absolutamente increíble. El físico de plasma James Benforth explica en su artículo presentado para su publicación en el journal Astrobiology que esta señal tiene varios parámetros increíbles que apuntan a un origen extraterrestre. Los parámetros son la densidad de potencia recibida, la duración de la señal, la frecuencia de la señal y el tiempo de revisión. Respecto al primer parámetro, Benforth afirma que la señal fue muy potente. Tuvo 32 veces la relación señal-ruido, es decir, fue muy fuerte. De hecho, es la señal que hemos recibido del espacio más fuerte que se ha recibido nunca. En segundo lugar, Benforth apunta a la duración de la señal. Cuando la señal fue interceptada, el telescopio Big Ear se fijó en rotación con la Tierra. La señal WOW tardó unos 38 segundos en atravesar la antena. Esto significa que no sabemos cuánto duró la señal, solo que fue recibida cuando la antena giraba. Y bueno, después está el tercer parámetro que explica Benforth, que es la frecuencia. La frecuencia de esa señal fue 1,42 GHz. Benforth explica que es imposible que algo de la Tierra se emitiera en esta frecuencia porque está prohibida. Esa banda está protegida internacionalmente, lo que significa que parece ser que esa señal no se originó a partir de ninguna tecnología creada por humanos. Y por consiguiente, no se originó en la Tierra. Y ya por último, Benforth se centra en el cuarto parámetro, que es las veces que se produjo la señal. Benforth afirma que al solo producirse una vez y no volverse a repetir más, tiene todas las trazas de ser algo proveniente del espacio. ¿Un haz? ¿Una nave? ¿Un mensaje? ¿Una señal alienígena? En fin, llevamos más de 40 años intentando averiguar qué es la señal WOW sin tener ningún resultado. Eso sí, ahora mismo parece haber un origen y la verdad es bastante interesante. Vale la pena seguir investigando esto. Como muchas veces hago aquí a través de lo desconocido live, pues os muestro páginas web interesantes o aplicaciones interesantes. Bien, hoy os voy a enseñar una que nos puede valer para muchas cosas, para muchos trabajos de astronomía, planetas y, bueno, lo que deséis. Es una web muy sencilla, pero pienso que es muy útil. Es atlasoftheuniverse.com. Esta web nos dice desde el Sol todas las estrellas cercanas que existen en un radio. Y no solo eso, sino que nos explica muchas cosas más sobre, bueno, los planetas cercanos y, bueno, y aquí, como veis, nos habla también, en una infografía breve, como veis, nos explica sobre esas estrellas más cercanas. Y además, que en este caso, ya nos dice aquí que en un radio de 12,5 años luz son 33, 33 estrellas cercanas. Bueno, aquí nos habla de ellas. Pero es que si vamos aquí a Zoom out, nos lleva a 250 años luz, es decir, el vecindario solar, es decir, nos va alejando, ¿no?, desde el Sol hacia afuera y nos permite ver esas estrellas más brillantes y también conocerlas. Entonces, aquí, pues, ya nos dice la información. El número de estrellas en un radio de 250 años luz asciende hasta 260.000, como veis. Bueno, yo he hecho un cálculo y cada vez que se duplica el radio, pues, se va multiplicando el número de estrellas por 8. No sé si se cumple exactamente eso en nuestra galaxia, porque nuestra galaxia tiene más estrellas en su centro que en el exterior. Por lo tanto, pues, habría que valorarlo de esa manera. Pero, bueno, más o menos el cálculo es ese. Que cada vez que se duplica el radio, pues, hay que multiplicar las estrellas por 8, más o menos. Y, bueno, muchas cosas más que seguramente os parecerán interesantes. Incluso nos habla del cúmulo estelar de las Iades, que, bueno, como muchos conoceréis, bueno, está en Tauro. Es mucho más agradable de ver las Pleiades que las Iades, porque las Iades como que están muy separadas y al telescopio, pues, no son muy atractivas. Es mucho más atractivo, pues, ver las Pleiades, ¿no?, que son tan bonitas al telescopio. Aquí, si volvemos aquí arriba, nos permite volver aquí y volver a alejarnos incluso más. Bien, si nos vamos a 5.000 años luz, nos dice que dentro de 5.000 años luz hay 600 millones de estrellas. Es decir, aquí ya nos vamos ya a unas cantidades bastante importantes. Y, bueno, nos va analizando nebulosas y, bueno, un largo etcétera. Y si vamos aquí, nos seguimos alejando, pues, efectivamente, nos sigue alejando y nos sigue dando datos. Nos podemos alejar más, nos aleja más, más, nos aleja más, más, nos aleja más. Entonces, como veis, parece que la web no tiene límites, ¿no?, pero nos lleva, pues, incluso a un radio de mil millones de años luz. Nos deja ver los supercúmulos vecinos y nos da mucha información e incluso podemos irnos ya a todo el universo observable, el universo visible. Y, bueno, aquí nos daría datos también y nos daría alguna información también bastante interesante sobre todo esto que, ya os digo, para hacer cualquier tipo de trabajo me parece una web muy, pero que muy interesante. Si os gusta la astronomía, esta web es muy, pero que muy interesante. Y por eso os la quería mostrar. En fin, hasta aquí el videoprograma de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Ya sabéis, sed buenos y, sobre todo, cuidaros mucho.